hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo bueno el otro día tuve un pequeño percance estando podando y fue el siguiente o sea ya me había pasado una vez pero me entallé el dedo y os voy a decir el problema el problema está en que la tijera de podar lleva lo que es el muelle para que abra abra sola pero luego lleva aquí una goma que como podéis ver ahí no sé si lo llegáis a ver esa goma ya se la metí yo en su día y bueno ahí le falta le falta la goma porque se le ha caído y bueno ya cuando cuando cortamos cuando cortamos y es una rama así un poco fuerte bueno pues al meter aquí el dedo al hacer la fuerza el hacer el corte al hacer el clac bueno pues esto va hasta abajo y hay veces que me entallo aquí el dedo veis que va hasta abajo bueno esa goma ya se la puse yo como he dicho antes y esa se le ha ido entonces he estado podando se me olvidó meterle una goma y me pasó lo siguiente estaba sujetando la rama así de esta manera y estaba cortando otra aquí así y justo cuando hizo el clac me entallé aquí en el brazo de acuerdo me entallé aquí entonces qué pasa aprovechando todas las gomas que tengo por aquí bueno hay que coger una que sea que sea una goma que no sea plástico como en este caso que esto es plástico bueno pues una goma tampoco que sea muy blanda porque si no baja bajaría mucho esta parece que le va a venir bien vamos a probar con esta y bueno se lo meteremos por aquí por el muelle ya que al meterla por el muelle luego no se escapa bueno se la pondremos así vamos a ver si soy capaz de ponerla bueno ahí y bueno ya como veis cuando cortamos hacemos el clac ya no baja hasta abajo de acuerdo que esta no me convence con lo cual voy a coger esta esta es un poco más dura como veis ahí no baja tanto y está sin embargo baja baja mucho entonces aquí haremos lo siguiente cogeremos una tijera la voy a redondear aquí un poco el tema este y se la metemos por dentro del muelle a lo mejor es demasiado gordo pero bueno ya cortamos ya no baja veis no ya tiene un tope ahí ya no nos entallamos si hubiera tenido esto cuando cortado la rama pues no me hubiera entallado vale así es que nada es para que no pase a vosotros por si tenéis alguna así con la goma y tal para que lo tengáis en cuenta pues eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y si no hasta el próximo vídeo chao